hola a todos hoy les vamos a mostrar a todos los vecinos de san martín y el paraíso el sitio donde se compran las carillas más económicas acá en este sector ya les muestro a nivel de daca ustedes van a caminar por el banco provincial por traqui llega el grupo zoom llegan a donde está la ferretería la rueda y sigamos caminando por acá y ya llegamos donde está traqui ya les muestro aquí está traqui y vamos a continuar por acá por supuesto que ya habrá muchos vecinos de san martín o el paraíso que ya conocen la panadería en cuestión pero otros no la conocen y es importante pasarles el gato para que puedan ahorrarse un dinero ok hemos llegado a este punto llegamos a donde está la pasarela de san martín que está justamente contigua a un colegio de primaria y seguimos caminando y la panadería en cuestión es esta que les voy a mostrar en pantalla se llama Titanium Bakery las canillas más económicas la conceden ahí les van a vender 6 canillas por 36 bolívares o 37 bolívares y bueno este es un ahorro considerable con respecto a otras panaderías que ya una canilla te la quieren cobrar en 20 euros bueno amigos hasta aquí este corto tutorial acerca del pan más económico de la avenida san martín un gran abrazo y salud